El Instituto Departamental del Deporte comienza a partir de este mes de julio con la realización de los eventos institucionales programados para 2014. Serán en total 27 zonales subregionales y cuatro finales departamentales que hacen parte de los Juegos Escolares Intercolegiados Campesinos y Departamentales. El calendario de competencia se inicia con los Juegos Intercolegiados que además de los zonales clasificatorios y de las finales departamentales en las dos categorías, tendrán el zonal regional del eje cafetero en Armenia y dos finales nacionales en la ciudad de Bogotá. Antioquia ha generado una gran movilización de todos sus estudiantes para que participen de estas justas deportivas. Hoy tenemos una inscripción en la plataforma de Súperate de unos 56 mil deportistas incluyendo el municipio de Medellín. Eso para nosotros nos llena de mucha satisfacción porque se ve el resultado de lo que logramos hacer en cada una de las subregiones motivando a los gerentes de los entes deportivos municipales, a cada uno de los rectores y de los profesores para que hicieran el proceso de inscripción. Hoy creo que Antioquia es el primero en el número de inscritos en todo nuestro país y eso nos da un gran orgullo de que finalmente el deporte sí es una estrategia muy importante para que los chicos y las chicas complementen el proceso de formación. Los Juegos Intercolegiados Súperate tienen este año a nivel departamental siete zonales clasificatorios en igual número de municipios. Entre los meses de julio y agosto las poblaciones sede serán Carepa, Yalí y Vegachí, Ituango, Dabeiba, Envigado, Marinilla y Andes. Seguir apuntando que el deporte es el mejor aliado de la educación y indudablemente con esta movilización que tuvo todos los municipios de Antioquia para inscribirse en la plataforma nos demuestra que sí es posible. Pero lo más importante es el juego limpio, el respeto por el otro. Todos esos asuntos que tienen que ver con la convivencia y la cultura ciudadana es lo que Antioquia es la más educada. Ya en este encuentro, porque es que esto es un proceso, lo que hacemos en el torneo ya, tanto municipal como el torneo zonal y el departamental, es el resultado de un proceso que se ha venido construyendo en cada uno de los municipios. Entonces, en esta Antioquia es la más educada, a partir del deporte, lo que queremos es transformar esos estilos de vida de los chicos y las chicas de Antioquia. Terminado los siete zonales subregionales, del 12 al 16 de agosto, Indeportes Antioquia realizará en el municipio de Don Matías la final departamental de la categoría A. Entre el 26 y el 30 del mismo mes de agosto, se llevará a cabo en el santuario la final de la categoría B. Luego del inicio de los intercolegiados y de manera paulatina, comenzarán los zonales de los escolares departamentales y campesinos. Todos estos eventos se harán entre los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. El cierre del año competitivo se realizará entre el 6 y el 17 de diciembre con la gran final de los Juegos Departamentales en los municipios de Apartadó y Chigorodó.